¿Estás listo? Desde el Mombasa Estudio Club, presentamos... ¿Cómo sabes si estás haciendo lo mejor que puedes? ¿Siempre se puede hacer mejor? Porque nunca va a ser suficiente lo que da tu pareja. Pensar que el otro siempre te puede dar más, puede llevarte a ser inconforme. A lo mejor su felicidad está en encontrar algo nuevo cada rato. Ya está, es que la vida es simple y uno se complica. Si tú haces algo y tú sientes que diste tu 100%, que para otra persona eso que tú hiciste sea mejorable... Es que eso, es que al final nunca estamos conformes... Que tú no le puedes dar nunca el 10 sobre 10 a algo porque siempre todo es mejorable. ¿Cómo sabes tú que lo estás haciendo bien? Pero lo importante es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo. Que tú digas, di todo de mí. Aquí están las preguntas, vamos a empezar de una vez. ¿Cómo sabes si estás haciendo lo mejor que puedes? ¿Siempre se puede hacer mejor? Eso me recuerda a un reel que hicieron ustedes de perfecto... O sea, ¿cómo es? Hecho o perfecto, ¿sabes? Yo, mira, fíjate, hay gente que opina... Creo que me incluyo en que tú no le puedes dar nunca el 10 sobre 10 a algo porque siempre todo es mejorable. ¿Sabes? A un restaurante, no necesariamente a cosas audiovisuales, ¿sabes? Sino un restaurante, una tienda, una calle, un parque... Siempre hay... Todo se puede mejorar, ¿sabes? Vamos a poner un ejemplo real. Si tú vas a Tulum, Madrid, y te comes una empanada, y la empanada está buenísima, ¿qué más puede mejorar? No, no, a Tulum yo le pongo 5 sobre 5 en Google. Ah, bueno, que a lo mejor que cuando entres al negocio te pongan una alfombra roja. O sea, ¿qué puedes mejorar? Pero yo creo que influye el hecho de que si tú haces algo y tú sientes que distes tu 100%, eso ya vale mucho. Que para otra persona eso que tú hiciste sea mejorable, desde su perspectiva, es otra cosa. Pero quizás el chef de Tulum dio el 100%, porque por eso son deliciosas sus empanadas. Y para otra persona diga, no, bueno, eso es mejorable, porque todo es mejorable. Y que además es cuestión de gustos. Hablando particularmente de Tulum, o sea, de las empanadas de Tulum, habrá gente que diga, como nosotros, tan increíble, como los tequeños también, que están deliciosos, porque a nosotros nos gusta más queso quema, o sea, como son los de Tulum, que además los hacen ahí. Pero habrá otras personas que digan, a mí no me gusta el queso. Tiene mucho queso. Eso es, a mí no me gusta el queso. O es que soy intolerante al queso, o sea, no sé, ¿sabes? Depende también de la persona. No, a mí me gusta más quemadita. Eso es. Más doradita. Eso es. No, a mí me gusta blanca, por ejemplo. Pero entonces yo creo que ahí entra en juego la opinión de la mayoría. ¿Qué opina la mayoría sobre los tequeños de Tulum? ¿Sabes? Sí. ¿A la mayoría le gustan o no les gustan? Vamos a buscar a ver qué opina la mayoría de la gente de los tequeños de Tulum. Busca que seguro en las reseñas de Google tienen tequeños. Y cómo, ahorita lo buscamos. ¿Cómo sabes tú que lo estás haciendo bien? Cuando estás dando tu 100%. Pero ¿cómo sabes tú que estás dando el 100%? Yo creo que eso. A lo mejor puedes dar más. Pero tú no lo notas. Cuando tú tienes algo, lo que sea. Yo quiero que este zapato me quede blanco, blanco. Y tú vas y estás dando, estás dando, estás dando, estás dando. Y no lo ves a lo mejor blanco, blanco. Pero tú notas que estás haciendo todo lo posible porque esté blanco. Eso lo dice porque hace ratico lo estaba limpiando. Es el ejemplo que está. Y desde aquí te lo veo un poquito curtido. Sí. Bueno, ese es el ejemplo. O sea, ¿hice lo mejor que pude? No. Yo sé que no hice lo mejor que pude porque simplemente agarré la servilleta y se lo pasé por la parte blanca. Si yo hubiese querido que los zapatos estuviesen limpios, los hubiese limpiado en mi casa, le doy con el cepillo bien. Pero tú estás siendo consciente de que no hiciste tu 100%. Entonces el problema es cuando la gente cree, considera que está siendo el 100%, pero sabe que no. Claro. O la gente que dice, esto es lo que, ya quedó bien así. Así no del 10%, pero el 100%, pero yo pienso que quedó bien así. Eso me parece un pensamiento mediocre. Sí, eso ya raya en la mediocridad, yo creo, ¿sabes? Porque tienes, o sea, me refiero, si tú quieres hacer algo que de verdad te llena, te emociona, te impulsa, te aporta, hazlo bien. Pero sí y no. Porque, por ejemplo, estos episodios ideales que duraran 40 minutos. ¿Pero ideal para quién? Ah, exactamente, es que ese es el problema. ¿Ideal para quién? Entonces nosotros estamos dando lo mejor de nosotros y esto dura 15 minutos y la gente llega y dice, no, que dure 25. Pero nosotros estamos dando nuestro 100% para si dure 15. Eso es. ¿Y tú haces? Porque seguramente si haces uno de 45 ya no estás dando el 100%, porque aquí está hablando 45 minutos, sin yo no está fácil. Jordi Wild difiere. O sea, no, pero es que hay niveles. O sea, está muy chiquito. Pregunta, pregunta. ¿Ustedes han visto un episodio completo de Jordi Wild? Yo sí. El de la Sociedad de la Nieve. Ah, sí. No, yo no. Meritazo. Yo tampoco. El único que vi fue este. Y mira que lleva gente interesante, pero no sé, o sea, no tengo tres horas para, o sea, me refiero, para estar así, no puedo. Pero lo vi rapidito, o sea, en por dos. No, yo sí, pero en tres días. Ah, sí. Ah, bueno, Jordi Wild, ¿cómo haces para hacer episodios tan largos? Enséñanos, eso es un arte. Ven aquí, Jordi Wild. Y mantener, mantener la atención. Pero es que lleva gente súper guay. Aquí podemos poner otra silla, no sé. Miren, no sé, yo creo que sí, hay que darle el 100%. Sí. Y eso me llega a otra pregunta. ¿Es mejor tener muchas cosas y dividir tu 100% o tener una cosa y darlo todo? Yo siento que se está espichando algo por ahí. Esa es la pregunta que se ha hecho Leo desde hace mucho tiempo. No, yo, una, una cosa. Sí, sí, porque es que tu energía, lo quieras o no, va a ir donde la focalice. Y si la divides en varias cosas, ese va a ser el resultado que vas a obtener. No vas a ser bueno en nada. El 100% en esas cosas, vas a obtener poco. Como esa gente que se la pasa saltando en que no, bueno, yo quiero ser piloto de moto. Y después no, quiero ser tenista. Y después quiero... ¿Qué? ¿Te sientes culpable? ¿No? No, conocemos un caso muy cercano. Ah, bueno, y después quieres ser torero. Que se lleva a lo que no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, al final, bueno, sí, logras a lo mejor saber un poquito de cada cosa, pero no logras ser bueno en nada. Sí. O sea, está bien, pero está mal. O sea, depende. Jolín, yo creo que empieza a estar mal cuando no encuentras estabilidad en nada. O sea, porque me refiero, si tú vas saltando de proyecto en proyecto, o de idea en idea, cuando dices, vale, soy próspero ya en esto. ¿Sabes? Es que es muy distinto reinventarte teniendo ya una base establecida a, no me fue bien, lo intento otra cosa, no me fue bien, intento otra cosa, no me fue bien. Y repites. Pero eso está bien. Porque yo sí considero que de los errores se aprende mucho. Y si tú ya fracasaste haciendo algo, a lo mejor puedes intentar hacer otra cosa y que te vaya bien. O que te vaya mejor que la anterior. Pero a lo mejor... A lo mejor su felicidad está en encontrar algo nuevo cada rato. También necesita esa dopamina como los hombres que necesitan estar saltando de mujer a mujer. Ah, bueno, sí. O las mujeres saltando de hombre a hombre. O sea, o de mujer a mujer. Si tú no encuentras estabilidad en una, no digo un empleo, sino en un área específica laboral, ¿cuánto tiempo te tienes que dar de margen? Eso es importante. ¿Sabes? Porque tú dices, vale, sí, no me fue bien aquí, me voy a otra cosa, y no me fue bien aquí, me voy a otra y a otra y a otra. Vale, pero ¿cuánto te estás dando de margen para funcionar? Yo creo que tú tienes que ser consciente de eso. Lo que pasa es que, mira, no sé si, creo que fue el actor de Spider-Man. O sea, vi una entrevista que un actor de estos quería ser famoso y tal y ser actor de Hollywood. Y la mamá le dice, vale, date tres años para que lo logres. Y en el último año, era octubre, noviembre, y él llama a la mamá y le dice, mira, no, ya, me rindo, pues no, no se dio. Y un mes después, o sea, justo después de él decirle a la mamá eso, la mamá obviamente le dijo, bueno, pero todavía queda año, inténtalo, sigue intentándolo. Consiguió el papel de Spider-Man. ¿Qué hubiese pasado si él a lo mejor se hubiese rendido? ¿O qué hubiese pasado si a lo mejor hubiese durado tres años y un mes? Y lo hubiese conseguido al momento de... Pero tú ahí estás tocando un punto súper importante, que es el apoyo de los padres. Porque nosotros, los que nos fuimos de Venezuela tan pronto, tan jóvenes, o en general los migrantes, muchas veces no tenemos apoyo de los padres, ¿sabes? O sea, te tocó a ti y a ver, o sea, tú decides cuánto tiempo es tu tiempo y decides tú si vas a seguir ahí, entonces, o vas a otra cosa y susténtate tú económicamente. Entonces, ¿sabes? Que depende yo creo que de la realidad personal de cada quien también. Sí, porque tú puedes decir, no, bueno, me voy a dar tres meses, pero si la necesidad no te deja estar tres meses haciendo ese proyecto. Claro, pero ahí es donde tú tienes que ser inteligente y bueno, o lo logras en los tres meses o no. Pero es que puede que no sean en tres meses, o sea, puede que tú no logres eso en tres meses, que necesites ocho meses, pero como la situación te obliga a dejarlo, porque no te puedes sustentar, a lo mejor era tu camino, pero no pudiste continuar con él, ¿sabes? Puede ser, puede que no. Si te encuentras en esa desyuntiva, en este momento en tu vida, siempre lo recordamos, opción yo. O sea, opción yo te va a guiar psicológicamente y mentalmente a entender qué es lo que está pasando en tu vida y cómo puedes superar esa situación por la que estás pasando. ¿Estés en Chile, en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo? Opción yo. Dejamos el link acá abajo. Pero bueno, entonces. Hay que dar siempre el 100%. Y siempre, todo es mejorable. Todo es mejorable. ¿Y ustedes creen que cuando estás en una relación larga de años, empiezas a dejar de dar el 100%? Sí. Porque ya lo tienes, o sea, ya lo das demasiado por sentado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso es muy común, creo yo. ¿A que sí? Sí. Y cuando ya caes en crisis, ¿qué te das cuenta? O cuando empiezas a exigir, mira, ya es que ya tú no haces esto que hacías antes. Y dices, ah, pero es que hace 10 años. Sí. Así como la gente que dice que, la gente que hace bodas de oro, por ejemplo, que tiene 50 años juntos. ¿Cuánto porcentaje de sí mismo darán esas personas, sabes? Bueno, precisamente esa es la respuesta. Por eso duran 50 años, porque lo dan todo. Es verdad. Que no está fácil. Es verdad. Pero también puede ser gente que ya se conformó y se conforman los dos con dar cada uno el 10% y la costumbre hace que sigan juntos. Porque no quieren dar el 100% para salir de esa relación. Y esa palabra justo me ha llevado a otra pregunta, lo del conformismo. O el inconformismo. El no siempre, o sea, el no, lo que hablábamos antes, ¿no? El no puntuar 10 sobre 10 o el pensar que el otro siempre te puede dar más. ¿Puede llevarte a ser inconforme? Es que también una delgada línea. Porque entonces tú, por ejemplo, llevándole el tema de pareja. Ah, pero es que tú me puedes dar más. Siempre vas a ser inconforme. Y ahí sí es muy difícil estar en una relación así. Porque nunca va a ser suficiente lo que da tu pareja. Yo creo que ahí es personal. O sea, tú tienes que entender que tú amas a esa persona y estás con esa persona por cómo te sientes. Pero si tú te sientes mal, ya ahí el problema eres tú, no es la otra persona. O sea, que no tienes que conformarte. O sí tienes que conformarte para sentirte bien. O sea, es que depende. Si tú le exiges a esa persona y esa persona no te lo quiere dar, tú decides. O puedes verlo como que me siento bien con lo poco que me da esa persona. O lo mediano. O el 20%. O yo necesito que esa persona me dé su 100%. Y yo creo que ahí tú eres la persona que tiene que tomar esa decisión. O sentirse bien con lo que tiene. O exigirlo. Y si no te lo da, bueno. ¿Ustedes están de acuerdo? Hablando de relaciones largas y tal. En eso que yo se lo escuché una vez a, no sé, a una youtuber o algo así. No me acuerdo a quién. Que decía, decía ella, ¿no? Yo tengo una teoría en la que yo creo que cada cinco años se debería cambiar de pareja. Se lo juro. ¿Están de acuerdo? A la de tres respondemos. Diego también que responda. A la de tres. Uno, dos, tres. No. Sí. No, yo sí creo que se renueva ese cosquilleo y tal. Porque eso al final es esporádico. Eso te dura dos, tres años con una persona, cinco años, ¿sabes? Eso es que la relación evoluciona. Es que químicamente eso no alarga. No es sostenible. No es sostenible. O sea, no es natural. Eso pasa. Pero también creo. Pero bueno, si cada cinco años vas renovando como un filtro. Pero eso es porque estás buscando esa química en todas esas parejas. Y ya cuando la dejas de sentir, buscas a la otra. Y entonces no entras en lo que es el verdadero amor, que es cuando vives realmente lo que es una relación. Claro, que es aceptar con sus errores, con sus defectos, con sus, ¿sabes? Es verdad, porque la chispa del principio es como más fácil realmente sentir y asimilar que eso que tú dices, ¿no? Bueno, mira, este tiene estos problemas. Esto es lo que es. Pero aún así, cuando se enferma, te da miedo perderlo. O cuando tienes tiempo que no lo ves, no sé, por X o por Y, lo quieres ver. Y ahí es donde entra el amor. Wow. Ya, pero ese es el tema. No, el tema es dar el 100%. Y ya iba a decir otra cosa que, hablando de las parejas del 100% o dar el 80%, yo pienso que en una relación hay veces que una persona está mal y una puede dar el 50% y el otro 50% o uno 40% y otro un poquito más. Siento que a veces no siempre es el 100% cada uno. No, y yo creo que también hay roles, ¿no? O sea, tú puedes dar el 100% en, por ejemplo, deberes del hogar y el otro puede dar el 100% en finanzas, ¿sabes? O llévalo a cualquier ámbito, ¿sabes? Pues entonces ahí, el 100% de uno con el 100% del otro, en dos cosas en las que uno es bueno y el otro no, hacen una mezcla interesante. Bueno, también depende, porque si tú eres 0% en finanzas y el otro está dando el 50%, eso es mucho más que cero. O sea, ya eso es algo, es mucho más que nada. O sea, si yo no sé cocinar y mi esposa cocina, a lo mejor ella no cocina como el chef de Tulum. Pero a lo mejor sus pequeños son buenos. Leo está enamorado de Tulum. No son tan buenos como los pequeños de Tulum. Pero tú dices, ah, bueno. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Sí, es verdad. Pero, bueno, ahí entra un poco también entonces el aceptar, ¿sabes? Sí. Aceptar que, jolín, no puedo tener el chef de Tulum, pero puedo tener a alguien que me ayuda en las labores de cocina porque, bueno, se le da muy bien. Porque si no, ¿a lo tú? O sea, si no estás a gusto con lo que, o sea, ¿a lo tú? Ya está. Es que la vida es simple y uno se complica. Es verdad. Total, total. Pero, bueno, yo creo que va mucho de eso también, ¿no? De asumir roles y también asumir en qué cosas eres tú bueno. Ya no solamente en el tema de parejas, sino en general en la vida. O sea, tú no, yo, yo, por ejemplo, yo a los 15, que tarde, tarde, quise aprender a tocar piano. Porque yo quería hacer música. Entonces, ¿a los 15 años para dónde iba yo tocando piano? Ojo, yo siempre digo que le das un número. Pero, a lo que voy, era una actividad que requería de mí un talento que yo no tenía. A lo mejor si lo hubiese cultivado desde los 3 años, probablemente lo hubiese desarrollado. Pero a los 15, mira chicos, fue que no. Entonces, aunque yo diera mis 200.000%, no se me dio tocar piano. Ajá, pero eso es ¿por qué? Porque yo tengo una teoría que yo quiero, cuando tenga 60 años, empezar a tocar piano. Ya va, pero es porque yo quiero empezar, o sea, yo quiero aprender a tocar piano. Yo no quiero ser Mozart, por ejemplo. Ya, pero, bueno, a ver. O sea, él dando su 100%, bueno, va a ser lo que pueda. No, mi 5%, o sea, lo que pueda ser. ¿Ves por qué vas a dar tu 5%? Con tu 100% vas a poder tocar. Exacto, que quizás a los 60 años, mi 100% va a ser el... 2% de Valentina a los 15. Sí. ¿Me explico? Puede ser, sí, 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 sí. Y Valentina a los 15 decía, no, si yo hubiese empezado a los 3. Eso es, eso es. Es que eso, es que al final nunca estamos conformes con las situaciones, las decisiones que tomamos. Porque siempre hay alguien que ya empezó antes que tú. Y eso, ¿sabes qué pasa? Mucho en Madrid. ¿Sabes? En Madrid, tú quieres vender un bowl con empanadas, arepas, dos, así, tal cual como este. Ya hay 5 que lo están vendiendo. Bueno, ya hay 5.000. Y de cualquier traído de cualquier parte del mundo. Sí. Pero yo voy a decir algo que lo dijo una invitada que tuvimos en este podcast, que es Kiki Grotewald. Ella dijo en una conferencia, nunca va a haber nadie que se llame Leo Reyes, que vive en Madrid, que haya estudiado comunicación, que sea videógrafo, que tenga proyectos. O sea, nunca va a haber nadie con exactamente tus mismas características. Y ahí es donde está tu brillo y tu autenticidad. Lo mismo para ti. O sea, para todo el mundo. ¿Sabes? O sea, y de ahí, de esas pequeñas virtudes y diferencias que tengas tú en comparación al resto, es de donde puedes, yo creo, tú sacar tu brillo y sacar tu negocio adelante si estés vendiendo lo que venden 5.000 personas. Es como Marimurga, que es la maquilladora de estas dos chicas, que mira cómo las dejan. Tal cual. Hay 5.000 maquilladoras. Pero Marimurga, que es la 5.001, es la mejor. O sea, ya se lo decimos nosotros con conocimiento de causa. O sea, usted no nos ha visto a nosotras. No, sí nos ha visto. En los episodios, los primeros episodios, fondo blanco, nos ha visto. Es verdad. Ahí usted nos ha visto y pobrecita usted. Ojalá haya escuchado. Ajá, ajá. Nosotros cuando estábamos haciendo esos episodios. Dábamos nuestro 100%. O sea, pero claro, a lo mejor la gente lo ve y ve esto y dirá, no, ellos ahí nos daban el 100%. Dábamos el 100% con los recursos que teníamos. Ahora uno tiene más recursos y sigue dando el 100%, pero con otros recursos. Ajá, pero entonces, la segunda pregunta dentro de las preguntas es, ¿siempre se puede hacer mejor? Sí, 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 sí. Bueno, está el ejemplo. Sí. Y seguramente de aquí se puede hacer muchas cosas mejor. Ay, pero yo no quiero irme de Mombasa todavía. Mombasa, por favor. Todavía de aquí no nos saca nadie. Mombasa, ustedes nos trajeron, ustedes nos dejan. Por favor, queremos seguir siendo parte de Mombasa Podcast Community. Vale, y entonces, ¿siempre se puede hacer mejor cualquier cosa? Para mí sí, sí. Mira, yo tengo algo, trayendo el ejemplo de cocinar. Yo hago la comida en casa y cuando como con quien esté comiendo, uff, qué bueno está, qué bueno está, qué bueno está. Y yo, ya, pero mira, a esto le faltó un poquito de crema de cacahuetes. Y continuamente, es mi comentario. Pero tú, tú misma. Yo misma a mi comida, claro, a mi comida. Porque siempre hay algo que mejorar. Y entonces, el comentario común es, Jolín, nunca estás conforme. Coño, si no lo hago 100% bien, claro que no voy a estar conforme. O sea, el día que lo haga, como yo quiero que me quede, como yo quiero que me quede, ese día diré, Jolín, está increíble. Y has vivido eso en algún aspecto. O sea, en algún... Dices, me quedó perfecto. Sí, sí. No, sí, sí, sí. Y no te ha pasado que te queda perfecto y qué sé yo, invitas a alguien, esa persona dice, es que la roja a mí no me gusta. Claro, porque es subjetivo, ¿sabes? Es que es el problema. Es subjetivo, sí, 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 totalmente. Pero es como cualquier cosa en la vida. O sea, usted pensará que a lo mejor esta blusa es horrible. Y yo diré, bueno, a mí me gusta, ¿sabes? O sea, pero yo siento que es un... Como tú decías al principio, es un trabajo interno. Si tú sientes que tú estás dando tu 100%, ese es el 100% para ti. A lo mejor para otra persona es el 20%, como nosotros con la pared blanca del podcast, ¿sabes? A lo mejor para muchos sería, lo están haciendo de esto porque, bueno, en el trastero. Y no, realmente había mucho trabajo detrás. Entonces, si tú diste el 100% para una situación y esa situación no se dio como tú querías que se diera, yo creo que tienes que sentirte bien porque diste tu 100% y ya está. ¿Y cómo haces en ese caso? Porque quizás yo puedo ser esa persona que siempre está detrás. No, pero puedes mejorar esto, puedes mejorar esto, puedes mejorar... O sea, llega un punto en el que esa persona es un fastidio. Yo creo que sí, yo creo que es canzón a veces escuchar, ¿puedes mejorarlo? Pues sí, yo sé que podemos mejorarlo, pero, o sea, es que toda una persona que le... Yo pienso que si una persona hace algo y tú le dices, ah, está bien, pero puedes mejorarlo. O sea, por ejemplo, un niño. ¿Cómo se hace en el caso de que un niño hace algo? Siempre le vas a decir, sí, pero lo puedes hacer mejor. El niño se empieza a frustrar porque le estás creando que a ese niño nada es suficiente. Ya, es que en el caso de los niños yo creo que es distinto, pero en ese caso que tú dices, en plan personas como nosotros adultos, yo creo que cuando tú tienes a alguien muy cercano a ti que tú quieres que mejore, tú se lo vas a decir porque tú quieres que sea mejor, ¿sabes? O sea, aunque sea un fastidio, es que yo quiero que la gente que está conmigo sea no como yo, 150 mil veces mejor que yo en lo que hace, ¿sabes? Entonces, si tú le tienes verdadero cariño, tú vas a hacer lo que sea porque esa persona sea mejor. Entonces, yo creo que va mucho de que el otro sepa escuchar, ¿sabes? De que cuando tú le dices, mira, chico, esto es mejor aquí porque estamos en el centro, no se lo tome como este otra vez diciéndome, sino, jolín, yo creo que es verdad que mejor queda en el centro, ¿sabes? Es que es complicado porque si a lo mejor tú lo estás diciendo desde tu punto de vista y el otro simplemente dice, bueno, pero ya eso, que esté ahí ya está. Es demasiado complejo, es demasiado complejo. Y a lo mejor lo que para ti puede estar en el centro, a mí me puede dar igual que esté o no y viceversa, ¿sabes? A lo mejor lo que tú quieres que esté en el centro, yo lo quiero, bueno, me da igual. O sea, es como que no es importante para mí, ¿sabes? Entonces, es un trabajo muy intenso con opción yo. Bueno, para cerrar, siempre se puede ser mejor, siempre se puede dar el 130%, pero lo importante es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, que tú digas, di todo de mí. Y yo creo que también no sobre exigirte, o sea, me refiero, no te pongas un objetivo que tú sabes que para ti no te va bien, no resuena contigo o es imposible sinceramente, ¿sabes? O sea, si tú, se me ocurre un ejemplo particular, o sea, yo corro un ritmo y yo sé que para mí es inviable correr a dos minutos menos de ese ritmo, inviable, ¿por qué? Porque no quiero entrenar para eso, entonces me voy a exigir yo, voy a ir a esta carrera y voy a hacer tal tiempo, no, porque no lo voy a hacer, ¿cómo me voy a sentir frustrada? Entonces, realidad, voy a dar mi 100% para un objetivo claro y específico que es el que yo quiero. ¿Sabes? Objetivos claros y objetivos sencillos y sobre todo, yo creo, paso a paso. Ajá, pero entonces ahí tú eres consciente de que lo puedes hacer mejor, pero no quieres hacerlo mejor. Sí, pero bueno, mejor para, depende, o sea, mejor. Mejor para ti, ¿no? No, o sea, mejor para el que quiere correr rápido, no es mi intención, no es mi objetivo, ¿sabes? Entonces, por eso digo, depende de lo que quieras. O sea, yo prefiero correr más distancia, o sea, correr más kilómetros en más tiempo que correr menos kilómetros en súper menos tiempo. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de velocidad es muy contundente y yo no estoy dispuesta a asumirlo porque hago otras cosas y no estoy dispuesta a dejar de hacer las otras cosas, por eso digo, objetivos realizables y asumibles. O sea, eso de que, bueno, entonces yo mañana ya de una vez me voy a la NASA porque yo quiero ser científico y me voy ahí, voy a ir a la luna porque voy a despegar un cohete. No, vale, vamos a atender. Ojo, que es respetable. Es respetable la gente que piense así. No está, a lo mejor, para uno está mal visto, pero para otros está bien visto. No, no mal visto, sino que vamos paso a paso. No, no mal visto. Si tú te quieres ir a la NASA, vale, o tú has estudiado física o química o algo que tenga que estar relacionado con eso, astronomía. O sea, ¿empezaste primero por lo primero o quieres un objetivo grandísimo y que se haga realidad a la noche a la mañana? ¿Sabes? No sé. Yo siento que hay que ir como paso a paso, ¿sabes? Y yo siento que ustedes tienen que suscribirse a este canal, por favor, en YouTube. Porque paso a paso necesitamos más suscriptores, por favor. Esta es una producción realizada en el Mombasa Estudio Club. Gracias al programa de apoyo a podcasters Mombasa Podcast Community.